Bueno, acá le meten el famoso gol de vestidor, el Juan Cazares, qué golazo que hace el pibe, miren cómo la baja, de un pie al otro, al minuto nomás, el Atlético Mineiro que tiene un muy buen equipo, muy buena, juega excelente golazo de Juan Cazares, 1 a 0. Bueno, acá llega tarde, creo que es Caparroso y Patrick ya tuvo muchas situaciones el Mineiro, pero esta la mandó adentro, tuvo 5, 6, 7, podía haber tenido 4 o 5 goles adentro, bueno, pero acá el gol es válido porque pica adentro, acá se ve, es Barroso el que quiere rechazar, la gana por guapo Patrick, le pega y miren ahí, 15, 20 centímetros adentro. Bueno, acá va el gol de Jury, se cansaron de errarse goles del Atlético Mineiro y acá meten el tercero, una jugada con la defensa en línea, le agarra este chico Jury que entró recién y mete el tercero, podría haber hecho 6, 7, 8 goles más, bueno, solamente va 3 a 0 por ahora.